La presencia de Córdoba en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad celebrada en Madrid a lo largo de estos días no ha sido un capricho. La implantación en la ciudad de la futura base logística del Ejército de Tierra movilizó al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial para tener presencia con el stand propio que sirviera de punto de encuentro para empresarios y representantes institucionales de diversa índole con tal de generar oportunidades en torno a este proyecto del Ministerio de Defensa. Era la primera vez que se tenía presencia en la capital de España en una cita como esta y... Hemos sorprendido en el sentido de que literal porque somos la única ciudad que está presente con un stand propio junto con la Diputación Provincial, la única ciudad, la única provincia. Es un proyecto que se conoce pero se conoce por el titular y era necesario que lo diéramos a conocer en más profundidad y sobre todo sorprende también lo ambicioso que es este proyecto. Además lo hacemos acompañado de muchos empresarios, más de una centena de empresarios que ya están estableciendo contactos con toda la industria, con todo el sector para aprovechar todas las potencialidades de desarrollo, de generación de empleo, de riqueza que esta situación nos permite de forma privilegiada la provincia de Córdoba. Aún queda un largo camino por recorrer pero sembrar en sitios así siempre da sus frutos.